El eslogan del Grupo Lala 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 Cuentan con sucursales en San Luis Potosí, Guadalajara, el Distrito Federal y Puebla Los mercados que atienden son alimenticios, farmacéuticos, del cuidado personal, automotriz, lácteos, refrescos, agua y jugos Embalaje El embalaje listo para vender y el embalaje listo para exponer se han desarrollado para sacar fácilmente los productos de la caja y ponerlos directamente en la estantería sin tener que desembalar unidades individuales. El embalaje listo para exponer tiene en cuenta principalmente los requisitos de reposición de estanterías Mientras que el embalaje listo para vender tiene un enfoque más holístico y tiene en cuenta tanto la reposición de las estanterías como los requisitos de la cadena de suministro Así como la interacción con el comprador cuando el producto se encuentra en las estanterías Refiriéndonos al transporte, la empresa cuenta con una transportadora de alimentos Y esta se encarga de recolectar la leche de los establos, la almacena y garantiza la calidad y enfriamiento de todos sus productos Servicios especializados de transporte y de logística, CETILSA, son aquellos que se transportan a nivel federal la leche que va a las fábricas lácteas Maquinaria y equipo de la empresa Mencionaremos a continuación algunos de los más importantes Tanques de refrigeración Marmita volcablaria Marmita volcablaria N1.0W-B1A Marmita número 1.0W-B1A Marmita pasteurizador 150 litros Tina quesera Q100 Sol Tina quesera Tina quesera QB 221-C Molde de queso Prensa para queso Andino Prenz Q18 Prensa para queso PQB-301 Mesa de trabajo para queserías Mantequilla Elba 30 Descremadora de leche Descremadora de leche TGT-50X Descremadora de leche Descremadora Tina Q100 Sol Almacenes y sistemas inventarios de materia prima Tipo de almacén La leche es uno de los alimentos más complejos que existen para la nutrición humana ya que este producto es muy completo Pero hay que tener en cuenta que la leche y sus derivados son productos muy perecederos Por esta razón debemos darle un buen almacenamiento y conservación Sino por lo contrario se dañarían y al consumirlos producirían enfermedades que quebrantarían nuestra salud En esta etapa es muy importante para que el producto final, leches y derivados no sufran alteraciones de sus propiedades hasta la distribución del producto para el consumo Por esta razón los lugares en donde se almacenan estos productos deben estar higiénicos, sanitarios, limpios y desinfectados Libres de plagas o roedores Deben tener una temperatura que auxilie entre 2 y 5 centígrados Porque si se sobrepasa de los 6 centígrados pueden haber cambios muy bruscos de temperatura Y algunos microorganismos pueden proliferar en el producto causando y combinando las propiedades Almacén de materia prima En el almacén de materia prima al recibirse en la planta industrial la leche cruda Se verifica y registra la cantidad que ingresa Al tiempo que se descarga en un tanque de almacenamiento Previamente puede enfriarse con un enfriador de placas o en el mismo tanque Así como para un filtro o clarificador Asimismo se controla su calidad Wallstra al respecto menciona que entre los distintos aspectos de la calidad de la leche cruda Los más importantes son la composición grosera y la calidad higiénica El primero puede comprobarse fácilmente mediante la determinación de la grasa y la proteína en muestras tomadas al azar El precio de la leche cruda depende de su composición El aseguramiento de la calidad higiénica presenta más problemas Sobre todo porque la facilidad con que se cometen los errores la reducen Y porque el muestreo y el análisis de cada lote resultarían excesivamente caros Las medidas prácticas a tomar serán muy distintas según las condiciones locales Los problemas y las normativas Pero en cualquier caso la leche debe muestrearse y analizarse de forma regular Sistema de inventario Las entradas y salidas del producto son manejadas a través del ERP-SAP Que ofrece una aplicación para determinar el estado de la mercancía Ya sea que se encuentre en tránsito, en la planta principal o esté entrando al centro de distribución La entrada de la leche fresca es por día Y semanalmente se hace el conteo del inventario Tanto de manera digital como de manera física Las entradas al almacén son cuatro andenes por los que se hace la carga y descarga del producto Tanto de la cámara de enfriado como de la parte de secos Existe un quinto andén conectado a la cámara fría Pero debido al uso de las cámaras para tener un respaldo de los movimientos rutinarios en el almacén Y que están ubicadas únicamente en la parte de enfrente donde se colocan secos Ese andén no se utiliza A continuación explicaremos el diagrama de flujo del grupo Lala La recogida de la leche Primero pasa por la selección de ganado vacuno Luego sigue por el ordeño automático Tanques de frío Y por último sistemas de laboratorio Ya que se tiene la leche cruda pasa a la recepción y descarga Así como a la higienización de desnatado Pasa al almacenamiento de la leche higienizada A la estandarización de materia grasa A la adición de ingredientes que es opcional Al almacenamiento de leche normalizada Pasa al proceso térmico UHT Pasa a la homogenización Al envasado escéptico Al empaquetado y empaletizado Y por último al almacenamiento y expedición En cuanto a ingredientes distintos a la leche Se hace la recepción y almacenamiento De ahí pasa a la parte de la adición de ingredientes Que es opcional Ya que es para la leche Si en cuanto se le da el sabor Los colorizantes, etcétera De la higienización y el desnatado Se lleva la nata a otra área Ya que ésta se utiliza para hacer mantequilla Para el grupo Lala En cuanto a las materias auxilares Que es el envase y el embalaje Igual se hace la recepción y el almacenamiento Después pasa al envasado escéptico Que es cuando se envasa el producto Después el empaquetado y empaletizado Y por último el almacenamiento y la expedición Descripción del tipo de almacén de producto terminado El área de almacén de producto terminado En un centro de distribución Está dividido en dos áreas La parte de secos Y cámara fría También hay una antecámara En los centros de distribución De mayor tamaño La cámara fría Conserva refrigeración A temperatura de 4 grados centígrados La leche pasteurizada La fresca Y los derivados El área de seco Almacena bebidas Y leche ultrapasteurizada Descripción de los sistemas de transporte Anteriormente se contaba Con una flotilla de camionetas Marca Dodge Ram Modelo 2000 Pero estos vehículos Solían presentar problemas Es por eso Que en el año 2010 Como parte de su plan De reposición de flotillas En beneficio al medio ambiente Grupo Lala Reemplazó gran parte de sus unidades Con camionetas de la marca Isuzu Modelos Elf 200 300 Y 400 Esta estrategia Implicó una inversión Estimada En 240 millones de pesos Resultando El centro de distribución De Aguascalientes Beneficiado Con el uso De estos vehículos Se han confirmado Altos estándares De rendimiento Ahorro Mantenimiento Desgaste de llantas Postventa Y seguridad Que requieren los operadores Para transportar los productos El CEDIS Cuenta con un taller mecánico Dirigido por el personal Capacitado en la materia Que proporciona Mantenimiento Al equipo de transporte De manera bimestral Y presta servicio Siempre que haya necesidad El taller cuenta Con un inventario De refacciones Y un espacio Dentro del CEDIS Para llevar a cabo Sus labores A continuación Haremos una descripción De cada máquina Y equipo Dentro del grupo Lala Tanques de refrigeración Este equipo Permite mantener fría La leche Hasta su uso final Construido en acero Inoxidable Tanque horizontal De 350 mil litros Y tanque vertical De mil litros Ambos con agitador A 20 RPM Marmita Volcable Para aceite Para aceite o agua El sistema De calentamiento Puede ser grasa O vapor Marmita Volcable Con sistema De agitación Tipo ancla Marmita Número 10W-BIA Este equipo Permite efectuar Diversas operaciones Tales como Posterización De la leche Cuaje Para el queso Y maduración Del yogurt Está construida En acero Inoxidable Es una unidad Compacta Con tapa Posee una capacidad De mil litros Motor Trafásico De 1 HP Con sistema De agitación Tipo ancla Marmita Posterizador 150 litros Este equipo Permite efectuar Operaciones Tales como Posterización De la leche Cuaje Para el queso Y maduración Del yogurt Está construida En acero Inoxidable Es una unidad Compacta Con tapa Posee una capacidad Distinta Según modelos Tiene controles Con pirómetro El agitador Tiene 4 paletas Y un motor De HP Tiene que ser AQ 100Sol Este equipo Permite efectuar Diversas operaciones Tales como Pausterización De la leche Cuaje Para el queso Y maduración Del yogurt Está construida En acero Inoxidable Esta es una unidad Compacta Con tapa Posee una capacidad De mil litros Y cuenta con Dos hornillas De gas Propano Contiene una Chaqueta De aceite O agua Cuatro patas Reforzadas Y no contiene Paleta Tina Quecera Este equipo Permite efectuar Diversas operaciones Tales como Pausterización De la leche Cuaje Para el queso Y maduración Del yogurt Está construida En acero inoxidable Es una unidad Compacta con tapa Posee una capacidad De 50 litros Y cuenta con Dos hornillas De gas propano Contiene una chaqueta De aceite O agua Cuatro patas Reforzadas Y no contiene Paleta Tina Quecera QV 220 I-C Equipo Diseñado Para la elaboración De diferentes Quesos tales Como frescos No maduros De pasta Blanda De pasta Firme Quesos Procesados O quesos Fundidos Además Para la elaboración De yogurt Está construida En acero Inoxidable Máquina Con chaqueta Térmica De doble Panel Cámara De tina Con sistemas De inclinación Para facilitar El drenaje Sistema completo De conexiones De tuberías Y mangueras Nivel de agua Para controlar La cantidad De líquido Ingresado Y no incluye Liras Incluye termómetro Y usa gas propano Como combustible Prensa Para queso Andino Prensa Q18 Este está construido En acero Inoxidable Se utiliza Para realizar El prensado Vertical De los quesos En molde Tiene una capacidad De 18 kilogramos Por bach Contiene Una palanca Y un sinfín De dos El eje Del sinfín Es cromado Posee una mesa Inoxidable Y un colector De suero Que puede prensar 6 moldes Por piso Prensa Para queso Horizontal La prensa Para queso Horizontal Construida En acero Inoxidable Se utiliza Para realizar El prensado Horizontal De los quesos En molde Que tienen Una capacidad De 30 moldes A más Contiene Una bandeja Para el suero También Un acero Inoxidable Descremadora De leche Máquina Que retira La crema De la leche Permite retirar La crema De forma rápida Y efectiva Material Del recipiente En acero Inoxidable Cremadora De leche TGT Guión 50X Máquina Que retira La crema De la leche Permite retirar La crema De forma rápida Y efectiva Material Del recipiente En acero Inoxidable Mantequilla Mantequilla Elba 30 Equipo Que permite Elaborar Mantequilla Construida En acero Inoxidable Es una unidad Compacta Con tapa Posee Una capacidad De 30 litros Y produce 12 litros De crema Cuenta Con un motor De medio HP Mesa De trabajo Para queserías Muy versátil Para cualquier Producto Usado En la industria De alimentos Fármacos Cosméticos Minerales Etcétera Construido Todo en acero Inoxidable Calidad AISI 304 Espesor De plancha 1.6 mm Construida Con planchas De bordes Plegados Para su mayor Consistencia De rigidez Soporte De estructura Con un turbo De 1 1 cuarto De diámetro Altura De nivel De piso 0.80 metros Transportable Sobre ruedas Acabado Sanitario Tecnologías De información La empresa Cuenta con una Máquina llamada Cángel Donde las ventas Realizadas del día Son registradas En esta Que a la vez Está vinculada Con el CICAP Cabe mencionar Que el CICAP Es un paquete Administrativo De manejo Empresarial Y comercial Donde se registran Todo tipo De egresos E ingresos En la liquidación Automática Se transmite De esta máquina Hacia la computadora Con el programa Dándole a los Vendedores Y empleados Administrativos Un mayor beneficio Que es el ahorrarse Mucho tiempo Que al usar Las notas Dobles En lo referente A distribuidores Minoristas La estrategia Para la distribución De sus productos Grupo Lala Como parte De sus planes Estratégicos De distribución Ha extendido Su mercado A Estados Unidos Y Centroamérica Con 6700 rutas Y más de 150 sedis Grupo Lala Requería un plan De innovación Para elevar La productividad Agilizando sus procesos De almacén Reduciendo sus costos Operativos Y optimizando El picking Y el packing Gracias a Bocolet Y Net Logistics Han cumplido El objetivo Aumentando su productividad A un 36% Lala Empresarial Tipo de estrategia Pool Ya que el vendedor O cliente final Pide el producto Posteriormente El canal Se encarga De surtir Todos los camiones Necesarios Con el producto Requerido En los refrigeradores Del mismo Para finalmente Entregarlo Al cliente Quien hará El pago Para después Ser enviado De regreso A las instalaciones Del ala Y por último Hacer cierre De caja Manejo Y cuidados En el embarque La leche Posterizada Así como Los productos Lácteos Frescos Quesos Frescos Yogures Nata Posterizada Deben distribuirse En vehículos Refrigerados Para evitar romper La cadena De frío Durante todo El proceso De distribución De la leche Y productos Lácteos Ha de evitarse El inadecuado Tratamiento Del producto Con apilamientos Excesivos Y golpes Así también Como sobrecargas Que pueden originar Roturas Rosamientos Pinchazos O reventones Que provoca La pérdida De hermeticidad En los envases Por otro lado Tanto los centros De acopio Venta Y consumidores Deben representar Con todo momento Las temperaturas Y condiciones Del almacenamiento Y evitar la contaminación Cruzada De los productos Lácteos Frescos Una vez abiertos Los envases Ya que son Extremadamente Sensibles Y es así Como llega La exhibición De sus productos Los productos Lala se exhiben Y se venden En la gran mayoría De todos los supermercados Y misceláneas Establecidas Y es la marca Que registra Mayor número De exhibidores Por encima De sus principales Competidores En la República Mexicana Estrategia de marketing Lala utiliza El marketing Personalizado Pues cuenta Con una amplia Gama de productos Para cada integrante De la familia Es por eso Que en esta empresa Se crean Diferentes tipos De leche Especializada Para satisfacer A todos Y cada uno De los consumidores Pues en el mercado Cada uno Representa expectativas Y necesidades Diferentes Grupo Lala Presentó La compañía Publicitaria Súmale un vaso De Lala Tu Día El cual Es el primer esfuerzo A nivel global Que la empresa Encabeza Por difundir Los beneficios De la leche Tanto al interior De la compañía Como al exterior Buscando mejorar El estilo De vida De los mexicanos A través A través de un comunicado El presidente De grupo Lala Eduardo Tricio Se refirió A la responsabilidad De realizar Este movimiento Buscando mejorar El estilo De vida Otorgando Un producto Saludable Y nutritivo Como la leche Lala De las familias Mexicanas La leche Es un alimento Que de forma natural Contiene nutrientes Esenciales Para el funcionamiento Del organismo Y el mantenimiento De la salud Durante todas Las etapas De la vida Clientes Mercado Objetivo Una vez Identificados Los diferentes Segmentos De mercado Lala Se decidió A cuantos Y cuáles Deseaba dirigirse Su base De ventas Es la leche En todas Sus presentaciones Sin dejar Atrás Los distintos Productos Como son El yogur Queso Crema Bebida Postres Mantequilla Y su línea Infantil Esto deja en claro Que el mercado Meta y potencial De Grupo Lala Es la familia En general Modelo de negocio Grupo Lala Busca diseñar E implementar Un modelo de negocio Integral Que permita Entre muchos Otros aspectos Número 1 Habilitar La estrategia Corporativa 2 Alinear Y optimizar La cadena De valor 3 Privilegiar La estandarización Y administración 4 Potenciar Y adoptar Cambios Y crecimiento 5 Maximizar La ejecución Estratégica Táctica Operativa 6 Desplegar Reglas De operación La selección De GA Como socio Tecnológico Por parte De Grupo Lala Es fruto De un largo Proceso Que comenzó Que comenzó Que comenzó En el año 2002 Desde ese momento GA Acompañó A Grupo Lala En proyectos De mejora De procesos E implantación De JD Edwards Hoy Oracle En las áreas De almacenes Y costos Esto permitió A GA Demostrar Todo su potencial Para ser uno De los socios Tecnológicos Que Grupo Lala Buscaba El proceso De selección Fue muy intenso Y participaron De las más Importantes Firmas De consultoría Del mercado Finalmente El cliente Eligió Sumar a GA En una terna De consultoras Por el conocimiento De industria El enfoque De procesos Y el conocimiento Tecnológico Utilizando Las últimas Herramientas Y plataformas Disponibles De SAP En este Importante Proyecto GA Es responsable Por Mejorar Y rediseñar Los procesos De los ciclos De logística Compras Almacenes Distribución Ventas Transportes Manufactura Y control De calidad Mantenimiento Tanto de plantas Y de flotillas Soporte Basis A todo El proyecto Explotación De información A través De Business Warehouse Desarrollo Sobre tecnología ABAP Y NIT HEA Adicionalmente GA Tendrá También Una participación En el ciclo De planeamiento Y optimización De la cadena De valor Supply Chain Dicho ciclo Al igual que El de nómina Y recursos humanos Serán llevados Adelante Por otras consultoras El proyecto Incluye Rediseñar Todos los nuevos Procesos de negocio De esos ciclos E implementar E implementar La solución De SAP Que soporta A cada uno De ellos Utilizando Los nuevos Componentes De MySAP Business Suite Y NetWeber Se trata De un proyecto De altísimo impacto En el mercado Y para SAP Es uno De los proyectos Más importantes Del año Los beneficios Obtenidos En el proyecto Han sido Reducción De costos Alineación De las Unidades De negocio Mejoran El desempeño De las operaciones Del ALA Entre muchos otros Estrategia De servicio Al cliente Grupo LALA Es una empresa Lechera mexicana Fundada en 1950 En Gómez Palacio Durango Es la única empresa Láctea Que opera A nivel nacional En México Si desea Contactar Al Grupo LALA Atención al cliente Aquí le otorgamos La información necesaria Teléfono 01800 170 400 Horario De lunes a viernes De 8 am A 6 pm Y sábados De 8 o 30 am A 1 pm Correo de voz Activado Fuera de horario De servicio Correo electrónico LALA800 Arroba Grupo LALA Punto com Podemos concluir En esta investigación Que la empresa Mexicana LALA Es una de las mejores En el ramo De los lácteos En nuestro país Pues desarrolla De forma óptima Las herramientas Necesarias Para Los recursos Económicos Humanos Materiales Y tecnológicos De la época actual Para el correcto Funcionamiento De sus procesos De producción Y esto Lo hacen Basándose En altos Estándares De calidad Para la elaboración De sus productos Y así De esta manera Genera resultados Positivos Que se muestran Reflejados En las preferencias De sus consumidores Tanto dentro Como fuera del país Por su atención Gracias